... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Esta noche estará dedicado 360 a hablar de los resultados de las elecciones al Congreso, que plantean un nuevo panorama en el país producto de la llegada de pesos pesados de la política. Sin embargo, hay demasiados interrogantes para la unidad nacional y la oposición. La U, el Centro Democrático y los conservadores, fueron aparentemente los grandes ganadores en el Senado. El Mira, el gran perdedor, al estar en vilo su personería jurídica. Los liberales siguieron iguales, los verdes dieron sorpresas y el Polo tuvo el senador más votado, con Jorge Enrique Romero. ¿Cómo será el nuevo Congreso y qué tan fuerte está la unidad nacional para legislar de la mano de la Casa de Nariño? Hoy debate en 360, y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! En qué verdadero placer dar la bienvenida hoy a 360 a la doctora Clara López Oregón, a Noemí Sanín, a Marcela Frientz. ¡Qué gusto y gracias por haber aceptado esta invitación! Bueno, vámonos de inmediato a analizar esos resultados. Marcela, ¿cómo cumplió usted estos resultados a Congreso en la película grande antes de que empecemos a desmenuzar? Yo creo que ha habido una serie de factores que son positivos y otros lamentablemente no solamente negativos, sino muy negativos. Empecemos por lo negativo. Yo creo que vale destacar los niveles de abstencionismo tan altos, el voto en blanco y también el nulo. Entonces, el tema del voto en blanco yo creo que es una forma de protesta, es una forma de estar realmente queriendo mandarle una señal a este sistema democrático que está en una grave crisis. Y la mejor manera de manifestarla es a través de este tipo de mecanismos, que en Colombia tenemos la fortuna de que cuenta y de que es una expresión política democrática. Pero el abstencionismo subió casi a un 58 o 60%. Eso es supremamente grave, es la combinación de dos cosas. Puede ser también querer sabotear votos, pero no me cabe la menor duda de que hay dificultad en el tarjetón, de que hay dificultad para que la gente... ...que no sabían cómo votar. ...pudiera saber cómo votar. Si en Bogotá, que somos unas personas educadas, era complicado votar. Imagínese usted en una zona rural, una persona analfabeta, completamente imposible, difícil. Y eso también sabotea la democracia y nosotros tenemos que hacer un llamado a que precisamente aquellos sectores de la población que no son beneficiarios de la democracia... ...porque es que la democracia va mucho más allá del voto pasado. Entonces, tiene que haber facilidad para saber quiénes son sus gobernantes. Y lo primero que un ciudadano tiene que entender es que la relación de rendición de cuentas entre el ciudadano y el elegido es fundamental. Uno de los puntos importantes, y voy a empezar a darle cifras, por ejemplo, votos nulos escutados, cuando era el 98.4% del Senado, ya hubo el 1.400.000 votos nulos. ¿Y cómo ve usted lo que pasó a grandes rasgos inicialmente antes de iniciar el debate? No, pero me parece que usted ha puesto un tema muy importante. Ayer conversando con mucha gente, la gente no sabe tampoco votar en blanco. Entonces, buena parte de los votos nulos son votos que quisieron ser votos en blanco. Pero tampoco hay cultura ciudadana suficiente para saber cómo se vota en blanco. Había muchísima gente que estaba votando y es que votó asco, que ponían asco en los tarjetones. Y se vuelve nulo y ellos querían votar blanco. Miren, le voy a decir mi diagnóstico. Esos son resultados más o menos, mientras usted está hablando de lo que están viendo los televidentes, de cómo serían más o menos los porcentajes que ya han mencionado. Nuestra democracia, de verdad, yo me siento, hace 30 años, es una vergüenza, vergüenza. Lo que pasa con la pauta publicitaria. Dos billones y pico para una prensa abducida. Es que muchos periódicos parecen, no institucionales, sino que parecen gacetas oficiales, el diario oficial. Y muchísimos periodistas. Es una prensa abducida. El tema de la mermelada, el tema de verdad de los grupos indicativos de los auxilios parlamentarios dados sin tono y son, son absolutamente distorsionadores de la democracia. Miren los dos directores telefónicos, se trajo la doctora Clara López para mostrarnos sobre lo que significa la mermelada. Miren, uno se siente de verdad que se juega con los gobiernos de turno para legitimar la democracia. Me gusta una cosa, y es que va a haber algo de oposición. Esa unidad nacional está acabando con la democracia. Tenía el 86% de congreso. No, es que qué congreso va a hacer y qué democracia con el 86% con gente que no comparte ninguna ideología, ningún propósito, nada distinto a la mermelada y los privilegios del Estado. Entonces, pues, esto es muy... Pero va a haber un congreso mucho más interesante a pesar de todo. Doctora Clara, bienvenida. ¿Cuál es su película inicial? Pues, mire, nada. La gran película inicial coincide con Noemí. Hay democracia. Es que uno de verdad que le da desasco. Juan Manuel Santos se volvió famoso al comienzo de su mandato porque decía que cuando uno metía el dedo salía a puso. Pero pues se le olvidó aplicar la penicilina. Esa cosa está desbotada. Mire, lo más grave de este certamen electoral es que se hizo a ciencia y conciencia, burlando e incumpliendo la ley. En el año 2004 una ley de la República ordenó el voto electrónico. No se hizo. Lo repitió la ley en el 2011 por si las moscas, con un término perentorio, a más tardar en las elecciones del Congreso del año 2014 tendrá que implementarse el voto electrónico. Mire, esto del millón cuatrocientos mil votos nudo es un delito de lesa democracia. Mire, con un voto electrónico eso no sucede. ¿O serían trece senadores? No solo trece senadores, sino que es burlarle el derecho al voto a la gente que puede, y yo he visto en los países donde hay voto electrónico, mucho más sencillo que el tarjetón. Y no hay posibilidad de aruglar el voto porque uno solo puede votar bien una vez. Entonces, claro que eso tiene su pedagogía. Pero le cuento, el tema ese de que la gente no ha caído en cuenta, esas cosas pasan, se obedece pero no se cumple. Yo empiezo preguntándoles de una vez más o menos a grandes rasgos, ¿cómo se te crezó un voto? ¿El senador Pablo le dijo la votación? Mire, yo le quiero decir una cosa. Nosotros estamos muy satisfechos con nuestro resultado. Porque en condiciones tan desiguales a un partido que lo vilipendiaron y lo apagullaron, yo creo que hasta con el espíritu y el ánimo de sacarlos del mapa político. Hubo apuestas y no sacamos el umbral. Es que yo vi un titular en un noticiero la víspera de las elecciones que decía que el senador Robledo iba a ser el más votado, pero que el polo no sacaba el umbral. Hay mucha gente apostándole a eso. Sacamos cinco senadores, sacamos tres representantes, sacamos el senador más votado de la República de Colombia. No el más votado del polo, no, de todos los 102 senadores, porque el víctima Robledo es el más votado. Marcela, ya le doy la palabra. Le quiero la bienvenida también a Armando. No, Armando, bienvenido. Pero él no lo puede individualizar. ¿Cómo viste estos, para empezar este debate, la partida inicial, lo que fueron estas elecciones a todos? A grandes rasgos. Bueno, yo creo que hay unos ganadores, y quisiera empezar por allí. Creo que fue ganadora la consulta del Partido Verde. Creo que potencialmente el voto en blanco es un ganador. Creo que, sin duda, la lista a Senado del Centro Democrático registra una votación alta, dentro de las expectativas que inicialmente se mencionaron, pero es alta. Y creo que se llevaron a cabo unas elecciones en un clima de relativa tranquilidad, lo que no significa que la calidad de nuestra democracia haya mejorado, porque mientras desapareció el riesgo de las amenazas electorales, como estoy oyendo aquí, se disparó el fraude, la compra de votos, la mermelada, esa relación patrimonialista que hay entre el elegido y el elector. Y me llama la atención una cosa, que durante años se ha hablado de la captura mafiosa del Estado, pero estas elecciones están registrando otro tipo de captura, que es una captura de las fami-empresas electorales sobre el sistema representativo. ¿Qué dicen ustedes, Marcela? Sí, yo quisiera destacar un par de cosas. Yo creo que hay otro ganador, que es el Centro Democrático. A pesar de todo eso... Bueno, pasemos por ahí, a usted me parece que es un ganador, ¿no? Sí, yo creo que es un ganador. ¿Están denunciando el AUG que hizo Trump en las elecciones? A pesar de la mermelada, a pesar de tener un candidato presidente, a pesar de todas las vicisitudes que trae la reelección y las distorsiones que trae al equilibrio de poderes la reelección, es mejor tener el univismo en, digamos, participando activamente como opositor legítimamente dentro de un órgano del Estado que está para eso como contraparte del Ejecutivo, que estar tuiteando y estar haciendo la oposición por fuera. Y el arrastre del voto, a pesar de que tiene personas que son indeseables, porque también lamentablemente la lista las tiene, yo sí creo que es importante poner sobre la mesa la importancia y la validez que tiene el no voto preferente. La lista cerrada tiene unas ventajas, sobre todo porque, digamos que el debate político ha cambiado, hay unos medios de comunicación más vigilantes, de alguna manera la ciudadanía podría obligar a través de ciertos controles y vendrías que la cabeza de lista y el partido mismo recaiga la responsabilidad sobre esa cabeza de lista, sobre la organización de la lista y la composición de una manera mucho más transparente de lo que es hoy. Los avales y la feria del aval en los partidos políticos sin ninguna responsabilidad. Escucho, doctor Azul. Esa generalización no la puedo aceptar yo, porque nosotros no tenemos feria de aval, ni estamos en los centros de responsabilidad. No, 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 no estoy a punto de iniciar. Pero si pasa, uno no puede echarle la punta de la corrupción a las reglas, a las personas. Hay reglas que permiten que haya este tipo de prácticas de una forma mucho más descarada. Y eso lo hemos visto y tiene relación con los avales del deterioro. Opeamos declaración del presidente Juan Manuel Santos y volvemos a la mesa de aval. Fue un gran día para el partido de la U. Hoy se consolidaron las mayorías de la coalición de gobierno en el Congreso, pero también fue una señal muy importante para el país y para el mundo entero que la inmensa mayoría de los colombianos queremos la paz. Yo también quiero felicitar al senador Uribe, su grupo que tuvo decoroso segundo lugar. Espero, espero que podamos dejar a un lado los odios, los rencores y trabajar por el país. Trabajar por el país. Esas son palabras del presidente Juan Manuel Santos. Marcelo, ¿se quiere agregar algo antes de... Solo dos cosas que nos hacen reflexionar a partir de los resultados electorales. El papel del Consejo Nacional Electoral y la importancia de que haya un cambio en la composición del mismo, porque eso va en contra de las garantías electorales. Y uno de los partidos que ha tenido que sufrir precisamente esa falta de garantías, no solamente por lo que está, también otros partidos que no han tenido el mismo puesto. Y ya vamos a hablar de los partidos pequeños. Que viene por parte de la religión. El presidente Santos estaba diciendo que es un tiempo para la U. Algunos críticos dicen, este es el único país donde se pierden colores y se declaró un ganador. O sea, ¿es eso real? ¿Es un triunfo para la U o no es un triunfo para la U? Mire, lo que pasa es que con relación a lo que tiene la U, no hay ningún triunfo. Es decir... Es como maturana, es decir que perder es ganar un poco. Es que... Llegamos de segundos en la guerra de las vacinas, decían los argentinos. No, no, no. Es que es... Mire, tuvieron todas las ventajas de la mermelada. Mucho más que todos. Es decir, fueron todas las herramientas. Abusaron del Consejo Electoral porque estoy de acuerdo con Mercedes. El Consejo Electoral es una vergüenza. Persiguieron... Y yo lo hablo. Yo no estoy en el Centro Democrático. Yo no estaba en el tema del uribismo. Y voy a decir por qué. Porque es que yo no podía estar donde estuviera José Antulio Gaviria. Porque es que me aterraba una lista cerrada que mi voto estuviera de pronto con José Antulio. Estoy feliz de que le haya ido bien al Centro Democrático y que Álvaro Uribe y mucha gente nueva vayan a hacer oposición. Porque es que el tema de esta unidad nacional está acabando con la democracia. Lo de... ¿Es que no fraude? ¿Están haciendo denuncias? La U directamente al Centro Democrático diciendo hay denuncia contra el partido de la U por trampa en la selección. Es muy raro lo que pasó. Que cambiara la tendencia. Estábamos hablando ahora con la doctora Clara López. Estadísticamente no cabe ese cambio de tendencia. Que hubieran perdido esos senadores. Yo creo que sí hubo trampa. Y yo creo que hay que investigar eso. Hace cuatro años cuando yo empecé a ganar, por ocho días también, dice que se dañó el sistema, se cayó el sistema. Aquí se va la luz. Aquí se va la luz. Y fuera de eso casi no van a discribir a Álvaro Uribe su propaganda ni sus cosas. Hubo real persecución. Es mucha gracia. Noemí, la impugnación, la impugnación de la candidata conservadora, lo que está pasando con Marta Lucía es el coma porque no se pronuncian. Entonces tiene que estar en un limbo terrible. Y otra impugnación por parte de Juan Lozano, al partido de la, de la convención del partido de la U, no se pronuncia ya a estas alturas. Pero mire, vuelvo, ahí está la cámara, creo que lo puede enfocar. La cámara lo tiene enfrente la doctora Clara López a un folio que parece dos directorios. Dice mermelada. Y es porque lo traje esta vez rotulado, la vez pasada lo traje sin la rotulación. Pero estamos haciendo la tarea. Estamos comparando la mermelada con los votos de los reelegidos. Pues hay una correlación directa como usted se puede imaginar. Y entre más la mermelada uno se pasa por acá de pronto al departamento de Córdoba y se cae, y se cae sentado. Mire, 60 mil millones de pesos a un senador que sacó 145 mil votos. 90 mil millones a otro que sacó 140 mil votos. Curioso. Curiosa la correlación. ¿Qué es lo que es el propio? A mí no me gusta, a mí no me gusta hacer lo que deben hacer los estrados judiciales. Pero esto es de estrados judiciales. Y la sorpresa grande de Hassan es que esto sí no le pareció corrupción a muchos de los medios de comunicación de este país. En el Polo hicimos una encuesta y preguntamos cuánta gente estaba consciente de esto. Y es muy poca la gente. El 30% ha oído hablar del tema. No tiene ni idea de qué se trata. No sabe de qué se trata. Y a mí me parece que esto es uno de los grandes talones de Aquiles de nuestra democracia. Que ya dejó de ser democracia porque ¿a quién se le ocurre que la compraventa de votos que se hizo con dineros públicos es algo que se tiene que aceptar? Tengo que ir a una primera pausa para que volvamos sobre el tema. Le doy la palabra a Armando. Vamos a la primera posición de 60 y ya regresamos. Los ganadores de la jornada son varios. Entre ellos el de mayor notoriedad es el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez que sigue cautivando votantes. En la lista cerrada del partido Centro Democrático su nombre jaló casi dos millones de votos logrando obtener curules para algunos que nunca se habían medido en votos. Jorge Enrique Robledo, el senador de Illinois, el tradicional contradictor de Uribe y del presidente Santos, fue aclamado con 192 mil votos. El santandereano y dirigente liberal Horacio Serpa hará parte de un congreso que seguramente este año se centrará en debatir las reformas de la justicia y la salud y a pesar de ser un candidato presidencial quemado, sigue demostrando su poder electoral en los cargos legislativos como en la gobernación que presidió. Roberto Gerlein, el controvertido político conservador, logró para su partido obtener 125 mil votos que lo consagran como el congresista más antiguo en el momento, 44 años en la corporación. A diferencia de los anteriores elegidos, la cara nueva en el congreso de este cuatrenio es la de la analista política Claudia López, que logró la votación más alta entre las mujeres aspirantes al senado con más de 81 mil sufragios. Pero en esta contienda también hubo perdedores, como en un reinado, los tradicionales quemados, candidatos que aunque sonaron mucho no se llevaron tantos votos. Uno de los grandes varones políticos del partido conservador se quedó sin repetir curul. Este es el caso de José Darío Salazar, que se quemó con 40 mil votos. Otro aspirante novato en el congreso al que no le alcanzaron los votos es el excomandante de las fuerzas militares y candidato por el partido de la U, el general Freddy Padilla de León. Pero sin duda, el gran damnificado de estas elecciones fue el movimiento político milagro. Los escándalos en los que se vieron envueltos senadores como Carlos Eduardo Baena, por cuenta de la relación que tiene el partido con la iglesia que dirige la controvertida pastora María Luisa Piraquive, les pasaron cuenta de cobro en estas elecciones. Y las que por poco pierden su personería jurídica, les rescataron con las tres curules obtenidas en Cámara de Representantes. Lo cierto es que quienes más pidieron fuerza son el presidente Santos y el expresidente Uribe. Para citar al analista político Jorge Londoño, Santos ganó perdiendo y Uribe perdió ganando, pues ambos conservan bancadas importantes dentro del Congreso de la República. Regresamos de 160, Armando, le doy la palabra porque sobre el tema de la mermelada vamos a ir, volver, ir y volver. Pero no solamente está el centro democrático, están los conservadores también. ¿Cómo hubo usted que le fue a los conservadores? Sí, esa frase que se da referirme a la frase de Jorge Londoño de que Santos ganó perdiendo. Creo que realmente la forma en que llevó el presidente a construir una mayoría electoral en el Congreso en estas elecciones lo debilitan enormemente a la opinión pública precisamente por lo que ustedes están señalando. En primer lugar, porque sus mayorías en el Congreso no son tan contundentes como las hay actualmente. En segundo lugar, porque el presidente de la República quedó hipotecado a esas mayorías. Y en tercer lugar, porque muy seguramente de acuerdo a estos resultados necesariamente va a haber segunda vuelta. En cuanto al partido conservador, lo quiero decir con todo respeto hacia líderes tan importantes o lideresas tan importantes de ese partido como la doctora Noemí. Observo que desafortunadamente en estas elecciones de convicción, el sexto de la basura de la peor clientela en la costa atlántica de muchos parapolíticos y paradójicamente es el partido que obtiene la tercera más alta votación en el Senado de la República. A ver, yo creo que lo del partido conservador es interesante. Es un partido que perdió la vocación de poder. La consulta de la vez pasada se cumplió con las reglas, yo me sometí a ellas totalmente y apenas yo iba ganando por ocho días se dañó el sistema. Además, yo nunca había conocido una registraduría durante ocho días, no funcionara una suma tan elemental como era cuatro o cinco candidatos. Absurdo. Mientras tanto, eran las componentes de Santos para cooptar los congresistas del partido conservador que estaban yéndose. Yo en ese momento le ganaba a Juan Manuel Santos en las encuestas. Esta vez le están haciendo Marta Lucía Ramírez exactamente lo mismo. Al partido conservador le fue bien porque el partido conservador como el partido liberal tienen unas bases importantes. Mariano Espina decía que los votos del partido conservador venían en mulas, son gente del pueblo, gente que se demora, no están en las grandes capitales, pero hay... No son modos, que están en provincia. Claro, pero hay, existen los votos. Perdieron algunos porque se fueron donde Álvaro Uribe, que es un conservador realmente, yo creo que se debería hacer en un acuerdo entre los dos, como ocurrió en España con el PP. Pero cuando dice que ahí está, digamos, el sexto de mucho clientelismo, dice Armando... No, pero no va a ser algo más grave. Lo más grave es que el partido conservador tuvo una votación importante, pero el conservatismo está dividido. El conservatismo no le va a cumplir a su candidata. Se van a ir tras la mermelada o se van a dividir a ver quién se va con Santos y quién se va con Uribe. El cálculo dice que de los 19 senadores, 13 estarían con el presidente. 13. De repente, como van a ir tras la situación... No hay más claros apoyos parlamentarios que tenía Marta Lucía Ramírez en Diego. Bueno, pero yo creo que ya va a contar como con 7 u 8. Yo creo que ella tiene que ser muy inteligente para manejar esta situación tan difícil del partido conservador tan dividido, porque ella también tiene que responderle a las bases que votaron por ella en la convención. Entonces, aquí tiene que operar una astucia política por parte de ella, porque ella tiene que trabajar con estos que ganaron, desafortunadamente. Y si la apoyarán. Y ella tendría que mostrar garrote o zanahoria. Y eso puede ser así, porque es que si no la apoyan, hoy, a diferencia de lo que le tocó a Noemí, hay unos estatutos internos y hay una reforma política que haría que ellos se impugieran en doble militancia si no apoyan a la candidata del partido. Pero le puedo dar una sorpresa. Aquí no hay cómo castigar la doble militancia. Resulta que muy hábilmente, entre jueces y telas e interpretaciones, aquí la doble militancia es, como dice el adagio español, se obedece pero no se complica. A nosotros nos pasó que 6 de nuestros senadores o 5 acabaron en el partido verde y nada. Y eso es el consejo nacional del partido y los estadounidenses en el partido. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, no, uno, digamos, una de las conclusiones para el ciudadano medio de estas elecciones es que hay un enorme fracaso del sistema electoral. Eso se ve no solamente en los votos nulos, sino también, a mi manera de ver, el voto en blanco acercándose a un millón de votos en medio de semejante campaña que se hizo para negar la utilidad del voto en blanco. Yo no voto en blanco, pero me parece que entre hacer, ser abstencionista y votar en blanco hay una diferencia significativa. La corrupción, la manipulación electoral, la parcialidad de las autoridades electorales, la falta de transparencia en los partidos. Una de las conclusiones, yo creo, de los resultados de ayer electorales de Colombia es que si no hay un cambio político institucional de fondo hacia nuestro sistema electoral, nos vamos a ver abocados a una enorme crisis de elección. No súmale, estoy totalmente de acuerdo, no súmale algo, el 60% de abstención, el millón de votos en blanco. Marcela dice que muchas veces es por ignorancia y por falta de educación que se pierden los votos. Debe haber una cantidad que además habla muy mal de nuestro sistema, que la gente no sepa cómo votar. Pero yo conozco muchísima juventud y muchísima gente que quiso que su voto fueran uno. A mí me contaron muchísimos muchachos lo que les dije ahora. Pusieron asco porque ellos pensaron que... Marcaron, marcaron, insultando a los candidatos. El efecto de ellos era que querían rebelarse frente al sistema. Otro elemento, por aquí tenemos varios temas, doctora Clara. Hablemos también de los partidos pequeños. A mí vimos al presidente celebrando con la U, hemos hablado del Centro Democrático, hemos mencionado el caso del Polo. ¿Cómo vio a cambio radical? Que ya no es tan pequeño. Ahí pasó y le pasó el umbral y puso senador y puso representante y lo demás. ¿Cómo ve el tema de Vargas Lleras y su partido? Bueno, el partido de Vargas Lleras, sin lugar a dudas, se vio fortalecido por el nombramiento que hizo el presidente Santos de su fórmula vicepresidencial, sin lugar a dudas. Pero ese es uno de esos partidos que uno se pregunta verdaderamente cómo ha logrado cuadrar el círculo. Es un partido que tiene el mayor número de personajes que han pertenecido a sus listas. Creo que son como 18 parlamentarios que han sido condenados por parapolítica y sin embargo son los dueños de la moral. Es una paradoja en este país que muestra la precariedad de nuestro sistema democrático. Aquí satanizan a unos para golpearlos y a otros guardan un silencio cómplice para dejarlos pasar por encima de ti. Y me refiero porque habla de los partidos que te los admiran. A mí me pareció una desproporción, se lo voy a decir con toda franqueza. Ahí había un problema religioso con unos diezmos y de pronto eso lo trasladaron a un partido político. En plena campaña, con una histeria colectiva que incluso llamaron a interrogatorio a la señora Pastora por temas de narcotráfico. Y una cosa, ¿cómo le explico? A mí me pareció una total desproporción. Mire, antes no los acabaron más y habían subido el umbral del 2 al 3%. Si no hubieran subido el umbral, mira, no habría perdido su personalidad jurídica por senado. Tendría tres senadores. Entonces yo digo para mis adentros, ¿no será que el escándalo o algo tiene que ver que él iba a echar mano a esos tres senadores? Sí, sí, frente al tema de los partidos pequeños, como el caso del cambio radical, yo no puedo entender cómo existe y por qué existe y con las características que este partido tiene. Eso nos lleva a otra reflexión profunda, que me gusta esta mesa porque hemos tocado los temas profundos, y es la falta de ideologización de los partidos políticos. La gente no está identificando a los partidos como los canalizadores de sus intereses. Hay una serie de nociones. El Partido Conservador tiene un voto, digamos, fiel a sus principios. Yo creo que lo que pasó con el centro de los... Pero fíjate que se dio Salazar, que era el que estaba contra el aborto, se hundió. Sí, se hundió. Del tema del centro democrático creo que es un llamado... Pero el 20 se colaba más alta votación luego en el centro de las parejas gays. Si me permites... No, pero es que no se tiene que ver más con este cuadrito que con otra cosa. Ya, vamos a ver ese cuadrito. Yo quiero mencionar una cosa que me parece que es valiosa, que es que acá hay un llamado también a que no se quiere... Hay una oposición a que el proceso de paz pase en blanco, pase con chequera en blanco. Y ese es, digamos, el llamado que le están haciendo al centro democrático principalmente. Y yo creo que por eso está ahí. Sin embargo, la crisis de ideologización de los partidos también es importante resaltarla. Porque el cambio radical, ¿por qué no está en la U? ¿Por qué no está en el Partido Liberal de donde nació? Yo no comprendo eso. Si no es más allá de una plataforma de... Eso es una historia de Colombia de siempre. Alfonso López hizo su movimiento, Pastral hizo su movimiento, Elisario hizo su movimiento. De modo que eso ha sido una tradición en Colombia. Pero es una disidencia siempre. El cambio radical tenía raíces en el nuevo liberalismo. Y eso se pervertió porque pasó toda esa parapolítica que yo me imagino que Galán debe estar templando. Pero el último caso, aquí estábamos con el temático gobernador de la Guajira. El cambio radical, ahora sí, vamos a la pausa. Entonces uno dice, ¿cómo así que ahora están ofreciendo semejantes ríos de leche y miel que guardarías para los niños? Lo que me dio más risa fue el día que hablaron del acuerdo con Bogotá y el presidente Santos diciendo que Bogotá necesita un gestor como Colombia. Porque todas las cosas que proponen es hacerlos en los próximos cuatro años. Pero que todos van a hacer un malecón. La clafaron todo. Yo estuve en la inauguración de ese malecón. Bueno, fue en el gobierno de Belisario que nos llevó a Augusto Ramírez a mirar una filmina lindísima. No, es que de buenas intenciones está echapado el camino al infierno. Pero mira, yo le quiero decir que el gobierno está lleno de cortinas de humo permanente. Es que el gobierno está hablando del Partido Liberal realmente profundo. Sobre los resultados concretos del Partido Liberal, dos comentarios muy puntuales. El director del Partido Liberal era presidente de la Cámara de Representantes cuando se produjo ese escándalo. ¿De la reforma? Injustificable la reforma a la justicia cuando él dijo después de aprobar una reforma que realmente era la impunidad que él no la había leído. Y él con su papá trabajaron para que lo pusieran de director del partido. Ahora en estas elecciones no aspira porque cree que puede llegar a ser ministro del despacho en el próximo gobierno. Y ese partido que ha sido uno de los más beneficiados de la mermelada está de cuarto en el Senado de la República. Cuando le manda la feina hay que ganar. No, no, no. Pero le voy a decir que el partido de la U con un millón, segundo el Partido Conservador con 760 mil millones y tercero el Partido Liberal con 720 mil millones. Pero le voy a decir algo, el Partido Liberal en materia legislativa hizo un buen trabajo, de verdad. Uno también tiene que darle adiós, así como reconozco que el Senado Robledo hizo un gran trabajo. Y se preocupó con muchos temas. Yo creo que es más interesante y con mayor unidad del Partido Liberal en esa materia que los otros. Por cierto, como un senador tan valioso, como un representante de la Cámara tan valioso como Guillermo René, que lamentamos muchísimo que no haya pasado. Pero el salto de la Cámara. Vamos a seguir hablando. ¿Qué tal la Cámara que se haya hundido y que en Francis que se haya hundido? Oye, que me ya está lista. No, mire, vamos a seguir. Es que aquí todo el mundo hasta inaugura leyes y piensa que eso es cuestión. Nos dijeron que iban a producir un millón de empleos el año pasado con la reforma tributaria. Pero reforma tributaria, más ley de empleo, más toda la demagogia del Ministerio del Trabajo, ¿cuántos empleos produjo el año pasado? 400 mil. No, y ciertamente el Partido Liberal tuvo un protagonismo importante y progresista en la agenda legislativa en dos temas. En el tema de la ley de restitución de tierras víctimas y en el tema de las víctimas. Pero reforma a la salud, reforma a la educación superior, reforma a la justicia. Pero mira, Armando, no sigamos diciéndole mentiras a la gente. A mí me parece lindísima la ley de víctimas, pero van exactamente 700 procesos fallados. Y es porque la ley de víctimas trae todo el procedimiento encorroso para que no se pueda restituir la tierra. Y por eso fue que nosotros votamos eso en contra, previendo que eso iba a pasar, para que no sigan haciendo demagogia con las víctimas. Ese es un tema que ahora viene más agenda legislativa, ¿no? Hay otro tema en la ejecución, en la aplicación de la ley. Por eso es importante que haya cambiado esta lógica de unidad nacional y que realmente tengamos un Congreso que por lo menos vaya a ser mucho más. Hay un elemento que no quiero que dejemos de hablar en este nuevo Congreso, se llama la Alianza Verde. ¿Cómo vieron la Alianza Verde, Armando? Yo pienso que usted, Alianza Verde, en este Congreso, Claudia López sacó mayor votación al Senado. ¡Qué maravilloso! 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 Esas boletas de debate con Claudia López se compraron todas. ¿Eso va a ser de peligro? Me parece muy importante la votación que obtuvo Claudia López. Desafortunadamente, para mi gusto, yo hubiera preferido una lista única de todos los sectores alternativos y de izquierda. Porque esto que tenemos ahora deja, lo digo con todo respeto hacia Clara, sin ninguna posibilidad de competencia a las candidaturas alternativas de la UP y del Polo. Y nosotros advertíamos, en varias reuniones que tuvimos, que un resultado decoroso como el que tuvieron ayer, es absolutamente insuficiente para dejar con vida unas candidaturas presidenciales a la siguiente vuelta. La votación de la consulta. La consulta no está ubicada en estos sectores de izquierda. Ahora, lo veo competitivo, pero me llama poderosamente la atención lo atípico de los resultados de esa consulta. Porque es que más de tres millones de votos en la consulta no veo cómo se llegó allí. Sí, creo que ocurrió esto y aventuró una hipótesis. Mucha gente votó esa consulta sin demeritar a los candidatos porque le ofrecieron esta retorno. Pero ojo que puede ocurrir a esto. Puede ocurrir que en la primera vuelta, muchos sectores que participaron en la consulta, no hagan lo mismo y no mantengan un sentimiento de adhesión al candidato de los verdes, aunque a mí me complace esa votación. A ver, yo le voy a decir algo. A mí no me ofrecieron el tarjetón. Yo pedí el tarjetón. A pesar de que en la cartilla decía que había que ofrecer. Tenía que ofrecer. No, de las consultas de los partidos los tiene que pedir el votante. Nosotros los tienen que ofrecer. Yo no pedí. Lo que hicieron, a mí me tocó en mi mesa, fue que me ofrecieron el verde, pero no me ofrecieron el del Parlamento Andino. Yo pedí los dos y voté por Peñalosa. ¿Por qué voté por Peñalosa? Primero porque me parece que es una persona que tiene cualidades para competir. Segundo porque es que no estamos condenados a santos de ninguna manera. Ni santos es el único que tiene que hacer la paz en Colombia. Ni más faltaba. Aquí hay muchos candidatos que podrían trabajar mucho mejor por la paz que el candidato Santos. Entonces lo que se necesita ahora es generosidad. Todas las alternativas, mirar, como decías tú, con mucha inteligencia, con generosidad, cómo de verdad atajamos esta reelección que estamos desaprovechando el cuarto de la Colombia. Colombia ha tenido estos años de una bonanza económica. Esa aprovechada que clama al cielo. Nosotros si nos unimos con generosidad y rodeamos con un mecanismo justo para presentar un alternativo, ojalá unidos se podrían. ¿A usted le gustó la idea de saber que? No, tanto me parece que Enrique Peñalosa es, sí, es una persona muy respetable, pero un poco optimista porque él no está ubicado en el gobierno de Peñalosa. Es una persona que ha buscado, como llanero solitario, encontrar una plataforma para poder tener un aval y ser candidato, y otra vez lanzarse solo, sin ninguna estructura. Eso es irresponsable. Y eso es lo que yo... Marcela, a nosotros nos ayudó Antonio Navarro. Yo he sido de centro-izquierda, digamos, lo mejor. Y Antonio Navarro nos ayudó. Yo me acuerdo. De modo que tampoco podemos condenar a Peñalosa. ¿Por qué? ¿Usted está de acuerdo en que, digamos, no tiene opción el hecho de que no se hayan unido todos antes, el Polo, los Verdes, la UPE, otros sectores, para las presidenciales? ¿Usted es candidata presidencial por el Polo? Yo soy candidata presidencial y yo sí me siento defraudada, porque nosotros desde un momento inicial le planteamos a Antonio Navarro, hagámoslo. Porque es que yo siempre he hecho en el cuento como si la culpa fuera nuestra. Yo repito siempre la historia de una... ¿Pero quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Los de... Aue. Los de Navarro. Aue. Yo estuve en una reunión con todos los sectores de izquierda en la casa de León Valencia, que propició León Valencia. Entonces ahí ya estaban, pues no todos, pero casi todos los sectores. Muy a comienzo, estoy hablando de febrero del año pasado. Y dije, mire, nosotros tenemos una personalidad jurídica, hay dificultades. Sabemos que no todo el mundo tiene personalidades. Aquí la pongo a consideración de todos ustedes, para que conjuntamente, entre todos, sin ningún metaísmo del foro, nos pongamos de acuerdo en tenerlo en una plataforma programática y en unas reglas del juego, para que podamos ir juntos en búsqueda de una candidatura presidencial única y de una lista única al Congreso. ¿Qué propició la discordia? ¿Cuál fue el punto? Digamos, ¿parto Petro? No, yo creo que los factores de las peleas internas del foro. Entonces, como los petristas se habían ido, yo creo que era un punto de honor no volver a tener nada que ver con el foro. Y por eso aterrizaron, con todo respeto, el Partido Verde es mucho más de Peñalosa que ha estado ahí desde hace... Sí, pues sí, Marcela, no, 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 no. El para periodista no fue Peñalosa que estaba ahí. Uno no en el partido que se considera izquierda, que se clama públicamente de izquierda, realmente no, allá no hay nadie que se clame de izquierda. Mire, yo le diría que la ropa de si este no es un partido de izquierda, no nos confunda. Lo que es evidente es que se ha desaprovechado una oportunidad sin igual en la historia contemporánea para posicionar una fuerza alternativa de cambio. Y eso, independiente de las explicaciones que se le den, desafortunadamente hay que registrarlo en estas elecciones. Unos sectores alternativos, una izquierda atomizada, fragmentada, sin posibilidades de renovación de la política, sin opciones de recambio. Afortunadamente hay a mi manera de ver dos figuras muy importantes que salen de las elecciones de ayer. Iván Cepeda y Claudia López. Y por ahí va a pasar una redestinación de los sectores. Y en ese análisis que usted hace está diciendo prácticamente que la primera vuelta o lo que tiene las presidenciales será el Centro Democrático y la Unidad Nacional los que terminan enfrentándose. Yo creo que hay, desafortunadamente para algunos sectores, una polarización entre el Centro Democrático, lo que representa Peñalosa y el gobierno. Pero yo ahí en ese espectro no veo a la izquierda. Bueno, yo sí tengo que reclamar, yo sí veo a la izquierda y es clarísimo que usted tiene una escogencia hoy entre un campo de derecha y uno de una derecha mucho más fuerte. Y nosotros sí estamos pequeños, pero le quiero decir, no creo que la gente de Colombia en unos debates en que podamos mostrar la realidad de este país, se vaya a ir cerrado los ojos a volver a votar por las mismas políticas que los que quieren... No, pero yo creo que es importante decir esto, perdóname. Pero la crisis de la izquierda en Colombia se debe no solamente a las discrepancias entre las diferentes fuerzas. Y con todo el respeto que tú me mereces, doctora Clara, que la crisis del polo democrático tiene que ver con una corrupción de un tamaño gigantesco en la administración en Bogotá con los morenos. Y eso de los morenos no alcanza a hacer un capítulo que es peor que los otros. Tampoco lo podemos decir. No, no, no. Yo no voy a seguir con el cuento de que los morenos acabó con la izquierda. No, señor. Aquí el factor determinante del afraccionamiento de la izquierda tiene que ver con que vivimos en una pseudo-democracia donde hay 5 millones de personas desplazadas, forzadas, más de 120 mil muertos, más de 30 mil desaparecidos bajo una democracia, peores las estadísticas que reconozcan. Y eso se hizo persiguiendo a la izquierda democrática, a la izquierda civil. Pero decir que son impolutos, de que no ha habido ningún problema. No, no, no. El problema no es impoluto. No, no. El problema es que uno no puede seguir cargando el fardo con unas personas que todavía ni siquiera las han terminado de buscar. El problema de la izquierda en Colombia también ha sido el tema de la guerrilla. Es que la guerrilla ha sido la gran enemiga y es la que ha impedido que en Colombia, a diferencia de todos los países del mundo, se forme la izquierda. Porque hay una tendencia a confundir izquierda con guerrilla. Vamos a adelantir el tema y ampliarlo. Vamos a la pausa en 360. Caracol Radio Caracol Radio es el sistema líder en noticias, deportes y entretenimiento. Caracol Radio. Más compañía. Regresamos con Cable Noticias en la mañana. Regresamos a 360 y estamos viendo lo que son esos porcentajes de cómo quedó el Senado. Las curules, los porcentajes por partido, el partido de la U, 21 curules, el Centro Democrático 19, los conservadores con 19 y, por supuesto, los liberales y cambio radical. Ahora, entramos en la recta final. Regresamos con Cable Noticias en la mañana. Regresamos con Cable Noticias en la mañana. Regresamos con Cable Noticias en la mañana. Es que yo no veo que Enrique Peñarosa... Pero ¿por qué John Sudarsky y Camilo Romero decían, si gana Enrique Peñarosa la consulta, nosotros no lo vamos a hacer? Yo creo que es competencia, yo creo que John Sudarsky es un hombre tremendamente generoso, lleno de cualidades y Camilo también, es más la pena que... Yo creo que fueron, Noemí, unas declaraciones desafortunadas, porque la ley electoral establece que cuando hay una consulta de un partido, quienes se inscriben en la consulta están en la obligación legal y ética de acatar los resultados de la consulta. De manera que decir que yo participo en esta consulta, pero si yo no gano, no apoyo a quien gana. ¿Usted realmente cree que los va a apoyar? ¿Fue lo que me hizo bien años? John Sudarsky señaló que no lo iba a apoyar. Camilo Romero ha tenido una posición que no la veo clara, pero creo que Peñarosa tiene una gran oportunidad. Es que lo que lo que está haciendo es que hay una votación de cerca de 3 millones de votos. Pero que no es del poder, sino que es solo que sea del poder. Eso es lo que yo estoy diciendo. Que queremos que la alternativa... Por eso yo digo que hoy en Colombia la renovación política puede pasar o por Peñalosa o por el voto en blanco. Pero también Marta Lucía es una mujer sana políticamente. Oscar Ibarra es un... Yo la veo muy debilitada. Yo la veo muy debilitada para concluir este debate y empezar con las conclusiones. Doctora Clara, ¿usted cree que en este Congreso hay renovación o este Congreso es más de lo mismo? Yo pienso que desafortunadamente uno nunca puede generalizar porque hay muy honrosas excepciones y en todos los partidos. Pero yo creo que es más de lo mismo. Yo creo que uno no puede esperar cambios en el Congreso de la República. Y le quiero decir a Noemí, fíjese usted, aquí la gente hace carrera sobre sus errores. El Transmilenio fue una gran obra para Bogotá. Pero lo que estaba a la orden del día, ese día que tomó la decisión de hacer Transmilenio, era el metro por la Caracas. Y existía la plata y tomaron la decisión de no hacer el metro. Y mire, ya estamos pagando los platos rotos. Y vamos a seguir así por lo menos cinco años más antes de que salga la primera línea y le pongan su apoyo. ¿Es lo mismo en este Congreso o es un nuevo Congreso? ¿Hay renovación? Muchos partidos han dicho aquí entran figuras nuevas, nombres nuevos y la clase política se está reduciendo. ¿Cómo lo dicen? Mire, yo vi el procedimiento electoral, la compraventa de votos, la mermelada, todas esas cosas terribles. Como la peor época de Colombia. Sin embargo, estoy de acuerdo con Marcela y con lo que hemos hablado acá. Va a haber un Congreso con un porcentaje importante en la oposición, sea de cualquier lado. Porque es que este unanimismo, más el unanimismo de los medios, más todo esto nos estaba llevando en el empobrecimiento de la democracia terribles. Marcela, usted lo dice, mire, Claudia López, Jorge Enrique Robledo, Álvaro Uribe, Horacio Serpa. ¿Van a haber nombres para debatir en ese Congreso? Sí, yo creo que va a haber un debate mucho más amplio. Eso es valioso. Eso, sobre todo cuando se viene una agenda legislativa muy importante alrededor de temas esenciales en el proceso de paz, que necesitan un control político. Y yo creo que esa es una de las funciones que se debe destacar, que hace parte de la labor legislativa. Vienen figuras nuevas. Lamentablemente no salieron personas que yo creo que eran de grandísimo valor, como Guillermo Rivera o Manuel Lacerra. Sí, me da mucho pesar que eso no hubiera salido. Pero Claudia López, el senador Robledo, me parece importante, el centro democrático. Ejelica Lozano entró a la Cámara por un verde. Entonces yo creo que eso puede ser bien interesante y bien valioso. Son unas voces de todas maneras minoritarias que van a cualificar el nivel del control político. Pero no nos equivoquemos con una cosa. La doctora Noemí conoce bien ese tema porque tuvo un protagonismo muy destacado cuando se discutía la reforma política al inicio del gobierno de Andrés Pastrana. El partido conservador defendió la necesidad de que hubiese voto preferente, desafortunadamente. Es un congreso con unas mayorías clientelistas tradicionales con poca renovación. Caras nuevas no significan cambios políticos. Muchas caras nuevas lo que hacen es traducir la tradición de castas regionales, nacionales, que no han legislativo como su propio negocio. Es un paso, es un paso. Desafortunadamente. Volvemos al manual que traduce la mermelada. Tristemente. Ahí está. Se basará y se fundamentará en esos auxilios, en repartir el presupuesto. Yo creo que recuérdese que el auxilio lleva a punto el contrato, y no lo digo yo, lo dice la revista Semana, el 20% de cada contrato fue lo que se utilizó para las elecciones. Y una cosa que me hace, aquí una reflexión, o dos importantes, los efectos negativos de la reelección y un cambio importantísimo que tiene que tener en el sistema electoral colonial, empezando por la forma de elección y participación de los elecciones. Es que es muy divertido oír a Santos y su programa, ¿no? Yo propondré la no reelección y propondré que se acabe la vicepresidencia. O sea, todo lo que están haciendo van a pedir que se acabe. No, para él no. Con todo cariño. Gracias. Usted propuso saliendo de la casa de Nariño la reelección del presidente Uribe. Me da culpa por eso porque el diseño institucional es fatal. Ahora, usted tiene toda la razón y voy a decir acá, yo creo y creí que era conveniente un segundo periodo o la ampliación que también hablé del periodo para que Uribe continuara. Es decir, un mejor hecho. Sí, pero yo propuse que si había reelección se hiciera un juego de equilibrios legislativos porque es que aquí lo absurdo que hicimos es que solamente se aprobó la reelección. Y ningún tema de control, ni de garantías, ni de equilibrio. Mientras haya reelección es casi imposible ganarle al candidato presidente. El candidato del viernes a... Quieren 30 segundos para este debate. Bueno, yo diría que la falta de garantías para la participación en un proceso electoral normal, razonable en Colombia, no existe. Está no en proceso de deslegitimación, sino deslegitimado el proceso electoral. Uno a veces pregunta si no está haciendo el papel del Bobo participando. ¿Y al hacer una recomendación en los medios de comunicación? Que ustedes no jueguen ese juego. Que realmente le den visibilidad a los candidatos que hoy son invisibles. Porque lo que uno ve, es otra cosa. En esta mesa trajimos la mayor cantidad de nuevos candidatos para que tuvieran la oportunidad de hablar y participar y que los... Los espayos son muy importantes para la opinión. Gracias por aceptar la invitación. La publicidad también la repartan más. Doctora Clara, como siempre, gracias. Muchas gracias. Un verdadero placer. Marcela Pietro, gracias, como siempre. Y Armando Lombardo, gracias por aceptar la invitación. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en la misma hora, 8 p.m. para seguir batiendo toda la agenda política de Corrente del Mundo. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.